¿Sabes qué? Creo que compraré el... Puede que me lleve el... Bueno, no lo sé. Tómate tu tiempo. ¡Hey, Carlos! ¿Qué haces, güey? Solo chambeando. Ok, sí, estoy a favor de una competencia amistosa. Como tú sabes, yo ya ayudo mucho en la economía chambeando. ¡Wow! ¡Eso sí que es un ofertón! ¿Qué pedo, carnal? ¿Qué hice ahora? Estoy contribuyendo en la economía. Muy bien, claro. El pretzel viene con queso ahora. ¡¿Queso?! ¿Pretzel? Ahora con limonada. ¡Limonada! Los pretzel con queso a solo 2.50. ¡Y que trácatelas! ¡No manches! 99 centavos. ¡99 centavos! ¡Epicón, mi corazón va a explotar! Hospital. Debes cerrar tu puesto. Sí, al chile renunció. ¡No! ¡No!